Henry, gracias Odair, igual que ustedes, nosotros acá nos sentimos también muy honrados y contentos con la presencia de la licenciada Melisa Paola Borja Pastrana, 33 años, árbitra nuestra, licenciada en finanzas, catalogada como árbitra internacional desde 1913 cuando participó en los 22º Juegos Centroamericanos y del Caribe y en el premundial, sub-20 femenino en Gran Caimán. Fue en el 2015 cuando dirigió su primer partido a nivel mundial femenino en el partido Canadá-Ecuador. No, Ecuador versus Japón. Ecuador-Japón, el 2015. Y en el país, en la Liga Nacional, debutó en septiembre del 2016, dejando una muy buena sensación en el partido que jugaron Motagua y Honduras Progreso. ¿Me equivoco o...? No, está correcto. Todavía no correcto. Todavía no correcto. Melisa Paola Borja Pastrana está aquí con nosotros, le damos la bienvenida y nos da muchísimo gusto que nos acompañe. Gracias, don Jorge. Un placer. Todo lo contrario. El placer era nuestro, ayer, y le decía, no, le voy a decir también de entrada, aunque platicamos ayer. No, sí, pero habíamos quedado que era ayer la entrevista. Sí. Pero se le presentó, obviamente, se enfermó su mamá, tuvo que desplazarse al centro médico a las 3 de la madrugada y se le imposibilitó. Pero, pero, ¿por qué no me mandó mensaje? Le digo, ¿por qué no me mandó mensaje? ¿Por qué no? Y, bueno, se le olvidó llevar el celular y estaba indispuesto. Hay cuestiones que uno realmente las entiende, aunque por mi forma de ser, y le digo, no, y también le voy a decir al aire, mire, no me andes vayando así, no andes vayando así. Lik, muchas gracias una vez más por tenernos. Vamos a comenzar. Como usualmente hacemos con una pregunta al momento de presentar a nuestra, en este caso, invitada. Alejandra Rivera, el 31824375, puede hacer sus comentarios, sus opiniones, sus saludos de felicitación, en este caso, para la licenciada Melisa Paola Borja Pastrana, que nos acompaña en este momento. Una vez más, buenos días, Ale. Nuevamente, buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Tal y como usted lo apunta, los televidentes desde ya pueden enviar sus interrogantes a través de 31824375. Y la pregunta de ese día la vamos a poner en pantalla para que usted, en casita de cualquier parte del país que nos esté sintonizando, pueda escribirnos al 31824375. Estamos totalmente en vivo, a través de Facebook Live, nos puede seguir como VTV Somos Todos Honduras, a través de Instagram y a través también de la www.vtv.com.hn. La pregunta de este día es la siguiente. ¿Qué debe de mejorar en el arbitraje hondureño para trascender internacionalmente? Así que usted opine a través de 31824375. Gracias, Ale. Muchísimas gracias, Alejandra Rivera, con la interrogante que se ha planteado en este momento. Y entramos con ello con Melisa Paola. ¿Qué debe de mejorarse en el arbitraje para trascender, como usted lo hizo, y mantenerlo eso en forma internacional? Bueno, la verdad que es una cuestión personal, don Jorge. Desde que inicié en el arbitraje, yo me establecí mis objetivos y uno de ellos, principalmente, llegar a un mundial. Y no solo llegar por llegar, sino que llegar y demostrar la capacidad que poseo para dirigir en estas competencias a nivel internacional. Entonces, eso como un inicio. Y seguidamente, pues, es el fogeo que podemos tener los árbitros en la Liga Nacional Segunda División y las diferentes categorías que maneja la Federación de Fútbol. Y, obviamente, esto es un trabajo en conjunto, no solo de la Comisión de Arbitraje, también junto con la Federación, junto con la Liga Nacional. Porque no solo el arbitraje se debe mejorar de una manera profesional. Es todo el compendio del fútbol en Honduras que debe trabajar de esa manera profesional. Entonces, a medida que cada una de estas partes vayamos creciendo, el mayor beneficiado va a ser el fútbol hondureño. Su familia la apoyó. ¿Y cómo nace esa pasión por ser árbitro? ¿Cuándo toma usted la decisión de que me gusta realmente esto? Bueno, así de gustarme de lleno no fue la verdad, la idea. Sino que después de graduarme de la universidad en el 2010, cuando ya estoy yo aplicando para ejercer como licenciada en finanzas, enviando currículos a diferentes empresas, pues, surge de mi tío, Carlos Pastrana, que haga el curso de introducción al arbitraje, que me presente y a ver si me gustaba. Porque también yo desde joven he practicado el fútbol, entonces tenía ese gusto por el deporte. Y a medida fui entrando en el arbitraje, pues, decidí quedarme y a medida se me fueron presentando oportunidades, entonces decidí de una manera profesional tomar esto, que muchos lo ven como un hobby o como un oficio, tomarlo como una carrera y hacerlo así. En Liga Nacional fue Motagua, Honduras del Progreso. Sí, el primer partido, sí. Pero su primer partido ya en segunda división, en primera A, ¿lo recuerda realmente? ¿Lo recuerda? Bueno, como ya inicié ya profesionalmente con la Liga de Reservas. Ese fue el partido Necaxa versus Victoria, que en ese momento el equipo Necaxa tenía sede acá en Tegucigalpa. Luego, en Liga de Ascenso, creo que fue el partido de gimnástico con un equipo del Sur, si no me equivoco, porque son tantos también. Claro, claro, claro. Y ya en primera división, como usted lo mencionó, Motagua, Honduras del Progreso. Capitó también antes de irse a Francia el partido Olimpio-Motagua el primero de la final. Así es. Ese es el, bueno, en importancia en el país, salvo su opinión, pero fue el más importante contigo porque era un partido de final. Ese ha sido, sí. Sí, la verdad que poder trascender localmente era lo que me faltaba, porque ya tenía recorrido internacional antes de poder trascender acá en mi país. Entonces, todos estos meses de preparación y cada uno de los partidos en Liga Nacional me permitieron, mejor dicho, poder alcanzar un mayor nivel y mostrarme con mayor capacidad en el Mundial de Francia. Y localmente, sí, es el partido al que no le resto importancia a los demás, pero obviamente por todo lo que está involucrado en un clásico, es un partido que trasciende muchísimo. Además, como dicen los compañeros allá de fondo, por los dimes y diretes que generó también, si no, realmente, ¿qué sintió usted? Porque ya estaba por irse, el partido fue el domingo, ¿usted se fue el lunes o martes? Martes, sí, martes. Y cuando viven los periódicos, los comentarios, esa Melissa Pastrana, incluso hubo colegas de prensa, cuando digo colegas de prensa, bueno, yo fui cronista deportivo en el comienzo de mi actividad, pero que le atacaron bastante fuerte, bastante fuerte a usted. Digo que no le afectó por su excelente participación en el Mundial como tal, pero cuando leyó eso el mismo lunes y el martes, que agarró avión para París, ¿qué sensación le había dejado, le dijo a usted todo eso? Bueno, Jorge, la verdad que al finalizar el partido, nosotros los árbitros tenemos asesores arbitrales en cada partido. Entonces, después del partido, mi charla fue directa con el asesor para obtener mi evaluación sobre el partido. Y obviamente hubieron errores, eso no lo voy a negar, ni tampoco voy a pretender justificarlos. Fueron errores y tengo que corregirlos. Pero realmente después del domingo, yo el lunes desperté ya enfocada en lo que sería mi viaje a Francia. Entonces, no me dediqué a leer la prensa, no me dediqué a ver redes sociales, porque tampoco no acostumbro a hacerlo. Me enfoco en lo que viene, y era Francia en ese momento. Así que también eso me permitió desconectarme totalmente, a pesar de todos los comentarios que se generaron, que también muchas personas buscaban una reacción de mi parte. Entonces, era muy poco ético realmente dedicarme a responder a esos comentarios, o darles importancia a esos comentarios, porque el objetivo ya estaba encima que era el desempeño en Francia. Ya había estado en un mundial. Así es. Yo había pitado un partido. Sí. ¿Se imaginó realmente que en Francia iba a tener la oportunidad que se le dio? Bueno, la verdad que había trabajado para eso, porque en Canadá yo fui una de las árbitras más jóvenes en participar en este mundial. Creo que de hecho la única. Y llegué realmente sin tener participación en otros mundiales menores, que es el proceso que se sigue con FIFA para poder llegar al mundial mayor. Fue una sorpresa también, pero en este mundial en Canadá se descubren deficiencias que tiene Melissa en cuanto al arbitraje, en cuanto al aspecto físico. Entonces, esas deficiencias al final no me permiten abrirme paso dentro de este mundial y oficiar solamente un partido. Entonces, desde que yo salgo de este mundial, vuelvo nuevamente a establecerme, llegar al siguiente mundial. Y era un proceso... Como meta. Como meta. Fue un proceso de tres años y medio. Entonces, lo primordial era ser seleccionada por FIFA como precandidata para este segundo mundial. Y luego de mostrar en los diferentes seminarios y otros torneos en los que participé antes del mundial, que estaba atacando estas deficiencias y que estaba mejorando poco a poco. Entonces, ya poder llegar a Francia con un nivel totalmente diferente, tanto en lo técnico como en lo físico, poder mostrarme no solamente madurez en el tema arbitral, sino que también mostrar madurez ya con otra edad, un diferente análisis y adaptabilidad sobre todo. Entonces, creo que todo paso a paso ha venido abriendo camino y ya el resultado en Francia, pues realmente, gracias a Dios, fue excelente. Con esa brillante participación, ¿qué compromiso se adquiere de su parte los comentarios que fueron en su totalidad, siempre destacando su participación en el mundial? Incluso árbitros internacionales, mexicanos, que son bien recelosos con el resto de la región, lo hicieron y siempre destacaron su participación en forma positiva. ¿Hay algún compromiso por parte suyo? Claro, cuando se generan estos comentarios positivos y existen estos halagos, estos elogios hacia mi trabajo, realmente lo que crea es más responsabilidad hacia mí. Y son pocas las personas que han confiado en mi trabajo y que a capa y espada han decidido apoyarme en esta carrera. Entonces, mi desempeño día a día es una manera de agradecerles esa confianza. Y estos comentarios, pues, tengo que responderlos dentro de la cancha, mejorando mi desempeño, no solo quedándome con este mundial, con la participación que tuve en tres partidos como árbitra principal y los otros tres partidos como cuarto oficial, sino que realmente llegar al siguiente final, perdón, al siguiente mundial, si Dios me lo permite, y llegar a esa final. Ganarme esa final, porque la competencia es grande, a nivel mundial la competencia es grande. Al final en el mundial nos quedamos las mejores árbitras catalogadas por las autoridades de FIFA para simplemente cuatro partidos. Éramos once árbitras cada una con sus asistentes y cuatro partidos nada más. Así que cada día la competencia se vuelve más dura y tengo que estar a tono para esa competencia. Las autoridades del arbitraje de FIFA, ¿qué le dijeron particularmente a usted una vez finalizado el torneo antes de venir? Que mi desempeño había sido muy bueno, que estaban encantados con la manera como yo me había proyectado en el mundial, que realmente había sido un crecimiento muy grande el que yo había mostrado. Y el consejo es seguir trabajando de la misma manera y tratar de que esos detalles que hay juego tras juego o esos errores, irlos minimizando. Entonces, esa es mi línea para seguir trabajando. ¿Qué viene para Melisa, Paola, de aquí hacia adelante? Bueno, la verdad que las competencias todavía no cesan. El próximo año se presentan Juegos Olímpicos en Tokio, Japón. Así que a corto plazo serían esos Juegos Olímpicos. Ya con CONCACAF vamos a tener eliminatorias preolímpicas. Entonces, desde ahí parte mi participación para poder ganar ese boleto en Juegos Olímpicos. Porque los equipos son menos, entonces, perdón, la decisión para FIFA es más difícil todavía. Claro, porque tiene que reducir el llamado, pues, a los árbitros. Así es, y dependiendo también, por cada confederación solo son elegidas dos tripletas o hasta tres. Entonces, para CONCACAF el espacio es muy reducido y tenemos árbitros de muy buena calidad. Así que apenas comienza la lucha. Sí, porque estamos hablando de árbitros, bueno, en México, Estados Unidos, Costa Rica, todo lo que es. Bueno, de todos los países, pero como estos representan incluso a veces un poder económico muchísimo más que el nuestro. Y pareciera que no, pero sí influye muchas veces en la toma de decisiones. Bueno, eso ya queda simplemente para el comité de FIFA. A mí lo que me llena es demostrar que puedo hacer las cosas y en comparación con estos países que se dominan poderosos económicamente en el tema del fútbol, pues poder demostrar que aún sin tanto juguete o sin tanto aporte económico, yo puedo prepararme al nivel de los demás compañeros. ¿Usted es la única mujer que está pitando a nivel de Liga Nacional? O sea, como árbitro. También está, como árbitra sí, también está Shirley Pireyó como árbitro asistente. Como asistente, sí, como línea. Pero ya como central es usted y es el primer caso que se ha dado de una mujer que pita en la Liga Nacional. O sea, que ejerce en la Liga Nacional como árbitro central. ¿Algún juez le faltaba respeto a usted? O sea, cuando está dirigiendo... No, la verdad que dentro de lo normal, del calor de un partido, es el tipo de comentario de qué estás pitando, qué estás sancionando, qué estás haciendo. Entonces, realmente de un jugador nunca he tenido un comentario ofensivo en base a mi género. Siempre son comentarios en base al trabajo que se está realizando. Así que por esa parte también, pues, he gozado de cierta suerte por el respeto de los jugadores. ¿Y a alguno le ha dicho, mira, mi amor, no pites eso? Sí, claro, siempre hay uno que otro, ¿verdad? Que trata de una manera jocosa cambiar una decisión. ¿Y usted lo para o mira más o menos? No, yo solo me río, yo solo me río. Yo le dije, ya, tomé la decisión y ya, tranquilo, no pasa más. El mate. Entonces, la verdad que son cosas que las miro de una manera jocosa, mientras yo no sienta que el comentario se hace de una manera irónica o sarcástica. O sarcástica, ofensivo. ¿Qué tiene que haber? Y bueno, lo que ocurre, ¿y algún jugador que usted le haya sacado tarjeta roja, pero tarjeta roja, y recuerde en este momento así por no solo un comportamiento o una actitud antideportiva, sino que tal vez por algo que le haya manifestado en una decisión que ha tomado en ese instante? Sí, recuerdo un jugador en segunda división que tomé una decisión de penal, el penal era correcto, y él siguió discutiendo, lo amonesté por desaprobar, y seguidamente el comentario de él fue, es que seguramente te están pagando. Entonces ya eso es un comentario ofensivo. Y base a regla no se permite el lenguaje ofensivo, obsceno o grosero hacia las decisiones arbitrales. Ahí nomás le mostró la roja. Directamente, sí. Y a alguno que se le ha ido encima en esas decisiones que toman ustedes a veces los árbitros, como queriéndole agredir, por ejemplo. No, no, queriéndome agredir no, que se han acercado tal vez mucho, han invadido mi espacio personal, pero yo no doy un paso atrás, me quedo ahí, porque también creo que no tengo por qué demostrar un temor hacia un jugador simplemente por ser de género femenino. Las 17 reglas del fútbol son universales, así que amparan tanto mujeres como hombres, no hay diferencia en ningún sentido, así que tampoco tienen que haber diferencias entre un jugador y una árbitro. Y esos jugadores que se consideran como vacas sagradas, o sea, que son los líderes de los equipos y que hablan y que son los que están siempre con los árbitros y protestándoles, ¿y cuál es su comportamiento cuando le pita a este tipo de jugadores? Bueno, hay jugadores que realmente son líderes en un buen sentido, que parte de mi trabajo es reconocer cuáles son esos líderes que me van a ayudar a tener un buen control de partido o que me van a ayudar con sus compañeros que son problemáticos. Entonces, esto de vacas sagradas, como dice usted, para mí no existe, es simplemente identificar qué jugador me ayuda y qué jugador me va a costar que me ayude. Y si no quiere colaborar, pues también las reglas me amparan y el jugador al final elige qué color de tarjeta prefiere. ¿Dos, tres jugadores que más o menos colaboran, de los que usted conoce en Liga Nacional, por ejemplo? Juan Pablo Montes es uno de ellos, en Olimpia hay varios, hay varios realmente. La verdad que en la mayoría de los equipos tengo un jugador así, uno o dos jugadores que yo puedo hablar tranquilamente con ellos, que puedo explicarles una decisión, aunque no es mi obligación, ni la de ningún árbitro explicarle una decisión a un jugador. Pero en base al buen desarrollo de un juego, pues si me da tiempo, explico. Entonces eso me permite también, dentro de todo, mantener una armonía en el juego. Disculpe que le haga la pregunta. ¿Usted está casada o no? No, todavía no. ¿Y su novio sería novia de un jugador de fútbol? Bueno, la verdad que dependiendo, dependiendo. ¿De qué? Realmente, si yo no continuara como árbitra activa, si yo me retirara. Porque ser pareja de un jugador, aunque no se quiera, representa cierto conflicto. Está pitándole al... Sí, claro, aunque éticamente... Pero la gente no lo podría ver de esa manera. Exacto, éticamente yo no puedo dirigirle al equipo del jugador que sea mi novio, por ética profesional. Y aunque no lo haga, siempre igual habrían comentarios. Entonces es mejor evitarlo. ¿Evitar no es cobardía, como dicen? No, no, no. La verdad que en nuestro medio la crítica destructiva sobra. Entonces no es sano, no es sano para nadie. ¿Se puede decir su novio es el arbitraje en este momento o tiene novio? Sí, no, no, no. Ya no tengo novio. En este momento se ha convertido el arbitraje porque de hecho mi relación es... ¿Cuántas horas le dedica al día el arbitraje? Bueno, aparte de los entrenamientos con FIFA y con Coca-Caf, recibimos videos de diferentes partidos en el mundo para realizar un análisis. Tenemos foros de discusión sobre estos videos. Tenemos foros de discusión sobre las reglas de juego en las diferentes plataformas. Así que esto es diario, es diario. Si tengo que hacer algo extra con mi preparador físico por la mañana, porque comúnmente mi horario de entrenamiento es por la tarde. Pero si tengo que hacer algo extra con él, también lo hago por la mañana. Entonces realmente involucra mucho tiempo. Además que también si tengo un espacio libre, pues trato de ver un partido de fútbol, no solo local, sino que también otras ligas internacionales, para también poder sacar cosas del arbitraje sobre todo. ¿A qué árbitro internacional admira? Para no decirle pues acá en el... Bueno, y si quiere puede hacerlo en el campo, tanto nacional como internacionalmente. La verdad que internacionalmente he tenido, he escogido muchos, muchos modelos. De Estados Unidos tengo a Mark Gager, que recientemente se retiró. Tengo también a Marco Rodríguez en México, que también ya un exárbitro. Joel Aguilar Chicas en El Salvador. Así que tengo varios modelos de los que he tomado un poco para mí y de alguna manera distinta lo he hecho mío. Y localmente realmente es a todos los compañeros, porque localmente es una situación que se realiza más el arbitraje por amor al arte. Porque no percibimos el ingreso como es una profesión como tal detrás de un escritorio o ejerciendo una profesión que es reconocida. Sino que se nos reconoce nada más como un oficio o como un hobby. Entonces, falta ese aspecto profesional para que, digamos, puedo vivir del arbitraje, porque localmente no es así. Yo logro mantener mi carrera por lo que hago internacionalmente. Entonces, de hecho, si yo dejara de percibir ese ingreso, realmente creo que tendría que hacer otra cosa para mantenerme día con día. ¿Es licenciada en finanzas? Así es. ¿Desempeña su... Nunca la he podido desempeñar. Nunca. Desde que egresé de la universidad, inicié con esto del arbitraje. Y a medida se fueron presentando oportunidades, yo tuve que tomar la elección. Si seguir buscando trabajo como licenciada en finanzas o dedicarme de lleno al arbitraje. Gracias a Dios, con su bendición, pues no me he equivocado y esta carrera ha sido exitosa hasta el momento. Vamos a ir a una breve pausa. Estamos conversando en este momento con la licenciada Melisa Paola Borjas Pastrana. Y le voy a dejar la pregunta. Si le sacaría tarjeta roja a... Vázquez. ¿Cómo se llama? La Barbie le dicen, pero el nombre de él... A Diego. Diego. Si le sacaría tarjeta roja a Diego Vázquez en un próximo partido de Motagua. Además, ¿qué realmente? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus planes? Nos ha hablado, por supuesto, pero siempre es interesante conversar con alguien que recién fue en el mes de... Bueno, ahorita estamos comenzando agosto, en el mes de junio, el Mundial en Francia. Y Melisa Paola tuvo una destacadísima participación. Todos, todos los hondureños, sin excepción, incluso quienes en su momento le criticaron por su participación en el clásico, en el primer partido de la final, en un partido también en Choluteca, que jugó... Sí, así es. UPN. De semifinal. De semifinal. Yo creo que no hay nadie que no se sienta contento, satisfecho, feliz con la participación de Melisa Paola, que nos representó dignamente. Y cuando nosotros miramos esos partidos en el Mundial y verla de central, particularmente, porque, claro, como cuarto árbitro, no es que no es una honra, un honor, pero el estar como central, la responsabilidad es muchísimo mayor. Es muchísimo mayor, muchísimo mayor. Y todos acá nos sentíamos orgullosísimos, orgullosísimos de la licenciada Melisa Paola. Una breve pausa, regresamos con ella y también con la participación de nuestros amigos televidentes, Radio Escucha, si quieren nos siguen también a través de las redes sociales, que les agradecemos. Sus comentarios, que son muchísimos, muchísimos. Dice, ¿qué pregunta le haría a Melisa Pastrana, nuestra destacada árbitro buen hondureño? Excelente árbitro hondureña, que siga adelante. Dios le bendiga siempre. Saludo, Jorge. Sandra Maliver Aguiler, que nos está viendo. Yesenio Orellana, nos está viendo. Nelly Pérez, que excelente representante. Bueno, tanta gente en el Facebook, a través de BTV, somos todos honduras. Una breve pausa y sus comentarios, que se los daremos a conocer con Alejandra. A Melisa Paola, que es nuestra invitada esta mañana aquí en Hola Honduras. Ya regresamos. Música Música Música